Abremos la ventana huaycosa. Entérese de los hechos que surgen de la realidad cotidiana del Sabaniego de hoy. A través de la ventana huaycosa, un vistazo al panorama informativo local. Con noticias de la cultura, el deporte, historia, nuestra gente y la problemática social del municipio. Desde Sabaniego, Nariño, abrimos la ventana huaycosa. Para contarles lo que está ocurriendo en nuestra comunidad. Síguenos en www.wixintesnar.wix, Intesnar 2014 y YouTube como La Ventana Huaycosa. Amigos, sean todos bienvenidos a este espacio radial que junto a un grupo de comunicadores pretendemos mostrar el bello panorama del municipio de Sabaniego. Nuestro objetivo es presentarles a todos nuestros oyentes bases sólidas de análisis en nuestra comunidad, permitiendo construir un nuevo pensamiento crítico reflexivo de una nueva sociedad con conciencia y convivencia. De esta forma, abrimos la ventana huaycosa para explorar diversos temas de gran interés de nuestro municipio. Sabaniego ahora será estudiado atentamente a través de un diálogo constante con su gente, su historia y su cultura. Bienvenidos a La Ventana Huaycosa. En las rutas turísticas del departamento de Nariño, Sabaniego es el sitio preferido para veranear. A sólo tres horas de la ciudad de Pasto, usted encuentra el clima ideal para descansar, cambiar de rutina y disfrutar de la variedad de atractivos que le ofrece esta bella población. Sabaniego es un municipio lleno de historia, poblado por gente amable, cordial y hospitalaria. Un pueblo que lucha por su identidad cultural, reivindicando a sus antepasados, Sindaguas y Abades, las dos tribus que poblaron esta región. Pocos lugares tienen lo que posee Sabaniego. Exuberantes montañas con miradores excepcionales, donde la fotografía se convierte en arte. Los ríos San Juan y Pacual que bañan el casco urbano. Balnearios ubicados en lugares paisajísticos. Senderos, enladeras, cimas y mesetas para practicar deportes extremos como ciclomontañismo, bicicross, parapentismo y motociclismo enduro. La caprichosa fisionomía del relieve de la región oriental ha dado origen a la formación de curiosidades naturales desconocidas incluso para muchos de sus pobladores. Entre ellas tenemos... Las piedras. Es un conjunto de 11 piedras de gran tamaño, ubicadas en la cordillera occidental en la vereda Alto Chupinagán. En el siglo XIX, este sitio era conocido como Las Tulpas. Es un sitio pintoresco, al cual se tiene acceso por dos carreteras, por la vía que conduce a la vereda Chuguldí y por la que conduce a las antenas de televisión y comunicaciones. La profundidad. Lugar situado al sur de la vereda Doñana. Es un abismo de aproximadamente 40 metros de altura, formado por dos peñas que caen perpendicularmente a la base. El cañón mide 65 metros de longitud por 5 de ancho en la parte más abierta y por el lecho corre la quebrada de Doñana. En la parte posterior, se puede disfrutar de una hermosa cascada de otra corriente que tributa sus aguas en este sitio. Una buena carretera conduce hasta sus cercanías. Luego, se complementa el recorrido a pie en un tramo aproximado de 3 kilómetros. El Arco de Piedra. Conocido también como Cueva de San Francisco. Está localizado entre las veredas de Doñana, Monte Blanco y Puerchac. Se dice que este sitio sirvió de refugio a Monseñor Pedro Schumacher. Estas y otras bellezas naturales desafortunadamente no han contado con la inversión necesaria para adecuarlos de tal manera que resurjan como verdaderos sitios turísticos de nuestro municipio. En la zona urbana, podemos encontrar sitios de gran interés y encuentro familiar como el Parque Sol Andino, el Parque Los Fundadores, la Biblioteca Pública Cocuyos, la Plazoleta del Agua y Cocidad, el Templo Parroquial, el Museo Pedro Schumacher, el Puente Luis Carlos Galán, el Monumento, la Casa Lúdica y una obra que esperamos ver concluida muy pronto como es el Coliseo Cubierto. Las comidas típicas como la choriza, la carne asada, las empanadas y el sancocho de gallina común hacen un complemento perfecto a su estadía en la ciudad paisaje y musical de Nariño. Y a propósito de música, visitar Samaniego en el mes de agosto es uno de los programas que lo sorprenderá. Se trata del concurso departamental de bandas musicales y el Encuentro de Danzas Folclóricas, el cual es una demostración de capacidad y creatividad, constituyéndose en el segundo evento más importante a nivel departamental y premiado por la revista Correo del Sur como el mejor evento musical y cultural de Nariño en el año 2004. Este evento reúne a más de 15.000 personas entre propios y visitantes que comprueban cada año que con los vientos de la música y la paz construiremos la vida del presente y del mañana. A este certamen son bienvenidos todos aquellos que comprenden este maravilloso lenguaje, donde los tambores tocan las fibras más sensibles de los corazones humanos y son capaces de desprender una sonrisa y un aplauso, donde los ritmos que se interpretan y se bailan en este encuentro son como una oración en la que pedimos disfrutar del Samaniego que merecemos, un municipio en paz y con justicia social. En los últimos años, en Samaniego, ha crecido la infraestructura hotelera. Los últimos registros señalan que existen 13 hoteles con aproximadamente 200 habitaciones. Otra importante garantía para decidirse y viajar a esta población. Diez importantes empresas de transporte prestan el servicio intermunicipal e interveredal con taxis, camperos, buses y bucetas cubriendo rutas desde y hasta Pasto, túquerres y demás pueblos vecinos. Entre los eventos anuales de programación cultural y de carnaval tenemos carnavales de negros y blancos, carnavales del corregimiento de Bolívar, aniversario de la fundación de Samaniego, semanas culturales de las diferentes instituciones educativas, concurso departamental de bandas y encuentro de danzas, fiestas patronales, eventos deportivos, celebración del día del campesino, ferias empresariales y carnavales de fin de año. Si usted está cansado y quiere disfrutar del sol, piscinas, ríos y alegría, Samaniego es su ruta. El huaico lo espera. Las piedras, la profundidad, Monte Blanco y el sol andino, tú tienes que visitar, te lo digo con cariño. Nuestra periodista Yorla Dicerna nos brinda a través de una investigación exhaustiva el actual panorama educativo de nuestro municipio. Escuchémosla. La educación en el municipio de Samaniego tiene una cobertura y calidad de educación deficientes, aunque normalmente las veredas rurales cuentan con escuela, estas no tienen el número de docentes necesarios para atender a la población en edad escolar. Los profesores van por temporadas y el municipio, pese a contar con muchos menores de edad, únicamente dispone de tres bachilleratos. La deserción es alta, pues los menores enfrentan la permanente tentación de dejar la escuela y trabajar como raspachines, sin que exista una conciencia familiar del valor de ser educado. De esta manera, el número relativo de menores que finaliza el bachillerato es limitado y ser universitario es excepcional. Actualmente, por el crecimiento de la población local, se ha aumentado notablemente el número de estudiantes y esto ha desencadenado una serie de problemas como el hacinamiento de estudiantes en instituciones como el Colegio Nacional Simón Bolívar, que se ha visto obligado a tomar decisiones drásticas, como la adecuación de salones desocupados de salas de video o nuevas instalaciones en sedes primarias, para sobrellevar la demanda de estudiantes. Pero obviamente esto incomoda a directivos y alumnos, quienes exigen salones confortables. Frente a este problema, no se ha visto pronunciaciones de la administración municipal, por lo cual se hace un llamado urgente a una solución pronta y efectiva, ya que este es un problema creciente. A esta situación se le debe sumar que en Samaniego hay más de 3.000 personas con discapacidad, de las cuales muchas están en edad escolar, recibiendo su educación en los establecimientos educativos que no cuentan ni con las instalaciones adecuadas ni con el personal idóneo para este tipo de personas. Se hace urgente y necesario adelantar proyectos que vayan encaminados a mejorar su calidad de vida en igualdad de derechos. Los samanieguenses somos personas deseosas de adquirir conocimientos. Actualmente hacen presencia en Samaniego instituciones como el SENA, INESUR, INTESNAR y otras debido a la falta de una universidad en nuestro municipio. Por tanto, estos institutos ofrecen la formación que tanto se necesita para esta población interesada en capacitarse cada día más. Gracias a ellos se ha podido avanzar y así mejorar la calidad de vida de muchas personas. El debate pedagógico de los últimos años sobre las finalidades de la educación ha considerado la urgente necesidad de incorporar en el currículo escolar la formación y práctica en valores. Tal proposición se ha argumentado en la imperiosa contribución que las instituciones educativas deben dar a la problemática social en la cual los derechos y prácticas de convivencia fundadas en el respeto y la equidad se hagan únicamente como buenos propósitos. Buena parte de los sistemas educativos han acumulado históricamente un conjunto de deficiencias en la formación académica de los niños y jóvenes, dramática distancia entre calidad y equidad, contenidos irrelevantes, limitaciones en el desarrollo del pensamiento, ausencia de propuestas de los jóvenes en los escenarios públicos, son algunas de las expresiones de los graves problemas que atraviesa la educación. Samaniego, es hora de avanzar y no olvidemos que estudiar es progresar. No podríamos hablar de Samaniego sin hablar de música. Por eso, Jaiber Benavides nos cuenta del gran potencial samanieguense en este bello arte. Samaniego es cuna de talentos musicales, intérpretes, arreglistas, compositores, desde los sindaguas, abades y al parecer por raíces de nuestros antepasados, de los cuales hemos heredado la tendencia musical. Pasando por el obispo Schumacher, el grupo jazz andino y la banda Nariño, con más de 100 años de historia musical, logrando obtener muchas veces primeros lugares en concursos a nivel departamental y nacional y sirviendo de plataforma para que jóvenes músicos inicien una carrera profesional, siendo aclamados por organizaciones musicales de Colombia y el exterior, como es el caso del trombonista Francisco Córdoba. En nuestro territorio son innumerables los talentos que se han organizado empresarialmente en orquestas, grupos musicales, tríos, dúos y solistas, quienes han grabado sus discos con gran aceptación regional. Familias enteras se han dedicado al arte de la música en nuestro municipio. Es el caso de las familias Córdoba, Estrada, Bastidas, Roales y Melo, entre otras. Si hablamos de cantantes, podemos resaltar a Porfirio Madroñero, quien adoptó el nombre de nuestro municipio como apellido para su nombre artístico, presentándose en los escenarios como Porfirio Samaniego. La lista de cantantes es muy extensa, entre ellos podemos mencionar a Richard Rosero, Yuri Alejandra Melo, Ana María Moreno, David Acosta Pavón, Vladimir Álvarez, Aldemar Melo, Carlos Casanova, Helen Chamorro, Marino Bastidas, Carlos Muñoz, Lucho Ruález, Marimar Bastidas, Carlos Rosero, Jaiver Benavides y Ricardo Bastidas, entre otros. Quienes también han hecho parte de importantes agrupaciones del municipio como la Gran Sonora, Orquesta Bahía de Colombia, Son Sabor, Amolao, Rumba y Son, Contravía, Son Café y de orquestas a nivel departamental como Yengeré. Muchas agrupaciones se han dado a conocer en nuestro municipio y se han destacado por interpretar música de todos los géneros. Podemos hacer remembranza en el género andino de grupos que inclusive hicieron su aparición en canales famosos de la televisión colombiana. Es el caso de la agrupación folclórica Huayco Sumag. Pero siguiendo su legado, también podemos mencionar algunos grupos como Musucunas e Inti Raimi, entre otros. Samaniego ha servido de inspiración para que escritores locales hayan hecho hermosas canciones en donde se destaca el paisaje, las mujeres, el clima y todo lo que hace que esta bella población se haya ganado el nombre de ciudad paisaje y alma musical del departamento de Nariño. Uno de los temas emblemáticos de nuestro municipio, del cual es autor el samanieguense Afranio Erazo, es el Porro Mi Tierra, interpretado por una de las grandes orquestas del Huayco como lo fue La Gran Sonora, con la voz líder de Porfirio Madroñero. Hay un lugar en Colombia que se llama Samaniego Nací en su bello paisaje, con orgullo no lo niego Sin duda, Samaniego seguirá siendo el municipio con más artistas, músicos e intérpretes del departamento de Nariño y cada día son más los niños que desde muy temprana edad se inclinan por aprender el maravilloso arte de la música como una práctica hermosa para construir la paz. Mi sueño eres tú, mi sueño eres tú, mi todo eres tú, tú Eres para mí razón de vivir, razón de sentir verdadero amor Me enamoré de ti, me enamoré de ti, me enamoré de ti, de ti me enamoré Sama Niego sobresale en lo cultural y artístico con su concurso de bandas y sus lugares turísticos. Nuestra cuna montañosa, abrazada por el sol, ha sido la inspiración de grandes personajes, cuyos recuerdos como vivencias están escritos en las tenues páginas de la historia, una historia que pocos conocen o que pocos quieren escuchar. El periodista Lizardo Montenegro, en su ensayo, Remembranzas de un pasado guaycoso, nos entrega una hermosa reflexión. Remembranzas de un pasado guaycoso Pareciera el título de una película o de un libro de aventuras, pero no lo es. Son mis añoranzas del pasado, que como un claro manto llegan a mi ser y me cubren su totalidad. Me siento aletargado, sumido en un profundo trance, un sueño casi hipnótico. Como autómata recorro paso a paso las calles de mi samaniego. Sus olvidadas calles y siento en mis entrañas ese abandono total en que se encuentra. Muchas administraciones municipales han visitado su alcaldía y sin pena ni gloria han pasado. Mi pueblo sigue igual, sumergido en su abandono. No quiero hablar de política, hasta eso hoy en día es malo. En mi caminata por estas calles olvidadas, el pasado vuelve a mí como por encanto. En mi mente se agolpan muchos recuerdos y una triste nostalgia embarga a todo mi ser. A mis 42 años de edad, mi ser empieza a divagar y miles de recuerdos me transportan al pasado. Siento el éxtasis cual droga que hubiere consumido, pero no, no es así. Es el pasado que vuelve y recorre todo mi ser por cada una de mis venas. Llegan a mis oídos el bullicio, las carcajadas, las sonrisas de unos niños. ¡Qué agradable sorpresa! Estoy allí, recorriendo palmo a palmo las calles de mi samaniego. Esas calles polvorientas pero limpias y bien conservadas. Donde con mis amigos, en muchas ocasiones jugábamos a la tiene, al ponchado, al trompo, a las canicas, al neto. Y que muchas veces las convertíamos en improvisadas canchas de microfútbol. Todo es alegría, paz y tranquilidad. Pareciera que aún escucho las enseñanzas con su voz gruesa e imponente de mi profesor Chepe, cuando severamente nos enseñaba la historia de Samaniego. Sus fundadores son los señores Juan Bautista de la Villota, su hermano Miguel de la Villota, y el señor Juan Sánchez de Samaniego. Quienes con sus aportes fundaron el llano de Samaniego, y proseguía en su discurso. El señor Juan Bautista de la Villota, el verdadero creador de la vida civil, es el fundador de la vida política, la base y principios de la vida del municipio, y de sus futuros desarrollos de la vida cultural y ciudadana. Y el primer alcalde de Samaniego, fue el señor Manuel de Jesús Benavides. Llega a mí, el aroma del sancocho de infanil que mi madre prepara en el calor de la hornilla de leña. Pareciera que realmente estoy en mi Samaniego, en mi Samaniego de la infancia. Un ligero tropezón me separa bruscamente de mi pasado. No, no quiero despertar. Estoy en un viaje fantástico, pero la realidad es cruel. Un suspiro largo e inmenso viaja a través de la inmensidad del tiempo y el espacio. Una lágrima resbala por mi mejilla. Recorro las calles de un pueblo desconocido, olvidado, una selva de concreto, cemento y ladrillo, donde duele andar por ellas. Un Samaniego ajeno, extraño, donde somos forasteros y hasta desconocidos entre vecinos. Muchos rostros me observan. Busco una cara conocida, un rostro amable, la sonrisa de aquel amigo de la infancia, pero no lo encuentro. A medida que sigo caminando, por mi lado pasan cientos de jóvenes ajenos a esta realidad, metidos en su propio mundo. Llegó a un lugar donde antes existía un hermoso parque, donde muchos como yo cumplíamos citas con nuestras enamoradas, aquel parque que fue nuestro confidente y hasta nuestro cómplice. Muchos allí encontraron su pareja, el amor de su vida, pero de aquel parquecito del alma y del amor no queda ni la sombra, un parque que de parque no tiene nada. Nuevamente me embarga el recuerdo del pasado. Siento el aroma y la calidez de aquellos vientos de agosto, cuando con hojas de cuadernos improvisábamos las cometas y el hilo de coser hurtado a escondidas de la máquina Singer que mi madre guardaba celosamente. Luego, las visitas obligadas al palito, al secreto y a la planta, a gozar de un rico chapuzón en sus cristalinas y puras aguas del río San Juan. Y luego, visitábamos las imponentes aguas del majestuoso río Pacual, donde jugábamos en la granja y a las vencidas en nautigomas. Teníamos para nosotros dos majestuosos ríos. Nuestra niñez corría al compás de sus aguas. Hoy en día estos ríos son venas abiertas, descarnadas, por donde mi pueblo se desangra lentamente. En la miseria, la pobreza y el abandono, ríos que hoy en día se acaban por la contaminación. El vértigo de la velocidad embriaga mis sentidos. Voy a mil por hora en mi bici. Tras de mí, mis hermanos y mis amigos, gritando por el turno de montar en ella. El viento cálido golpea mi rostro. Siento las caricias de mi pueblo. A nuestro lado pasa animosamente la banda municipal. Y con ellos seguimos paso a paso su desfile, participando de su alegría, su ritmo, sus notas musicales interpretadas magistralmente por sus integrantes, don José Leví Quintero, don Bolívar Bastidas, don Oscar Vallejos, don Antonio Delgado, don Néstor Melo y muchos más. Serios y entregados a su labor, hacen hablar sus instrumentos musicales. Hoy es día de fiesta. Mi pueblo se viste de gala, cumple un nuevo año de vida. Y su efemérides coincide con un gran logro de nuestro alcalde y líder, el señor Ángel María López Dorado. Un líder nato de Samaniego y un excelente señor que ha logrado realizar con su gestión desinteresada y en muy poco tiempo obras como la pavimentación de sus calles, el parque Zolandino, el polideportivo. Obras que hoy en día se están acabando, sin que nadie haga nada. Los colegios y escuelas fundadas por otro líder honesto y entregado al servicio de los demás, don Carlos Álvarez Álvarez, están listos para tal celebración, así como sus bandas de guerra, hoy llamadas bandas de paz. Antes de participar en este desfile, con mis amigos y hermanos, disfrutamos de las melcochas de doña Rosalina Bastidas y del cumis de doña Magola y el último paga. Dicho esto, nos reímos hasta más no poder. Es domingo, día de la familia. Después de saborear, el tinto recién colado y acompañado por las famosas cañas, nos dirigimos a escuchar la misa de diez. Después, todos vamos a disfrutar de una deliciosa taza de café con empanadas, donde las señoras mayas. Es jornada obligada a visitar a los amigos y pasear por estas calles de mi pueblo. Para este calor, qué grato saborear los ricos chupones de don Parmenio o un helado de paila de doña Jael. Pero por más, por más que me esfuerce, sólo son remembranzas del pasado. Hoy, aquella civilización está perdida en los recuerdos de los verdaderos guaycosos y que brota por encanto cuando esta realidad nos daña y nos ofende. ¿Dónde está mi terruño? Sí, ¿mi terruño del pasado? Aquel oasis de paz y tranquilidad. El dolor traspasa mis sentidos. Una reflexión asoma a mi mente. ¿Dónde quedaron aquellas ideas de esos hombres luchadores, serviciales, humildes, líderes de capa y espada que vislumbraban un futuro soñador, progresista, lleno de oportunidades para todos, enmarcado en unos valores éticos y morales? ¿O es que acaso tenemos que esperar a que se cumpla lo que nuestro Señor Jesucristo hizo al resucitar a Lázaro? ¿O tendremos que acudir a esa frase célebre de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Solo el pasado es testigo silencioso de esta cruel realidad. Mi pueblo no progresa. Está inmerso en un letargo doloroso. Nuestros nuevos líderes se han olvidado de su pueblo. Hoy se vive el día a día y se incrementa una política de ofensa y oportunismo. ¿Cuál lejos estamos de aquellos líderes del pasado, de sus principios y sus luchas por una comunidad? ¿Dónde quedaron aquellos viejos y sus historias, sus luchas, sus sacrificios, esa tradición samanieguense ¿dónde se ha ido? ¿Dónde están aquellos hombres amables al saludar, fuertes y decididos al estrechar la mano, francos y fieles de su palabra, bruscos al decir la verdad, optimistas en la derrota, alegres en el triunfo, bravíos en la injusticia, laboriosos, soñadores, tiernos y honrados, trabajadores y berracos para ponerle el pecho a la adversidad? Hoy, convoco a todos los samanieguenses a formar una expedición en busca de una civilización perdida, al rescate de nuestros valores y a levantar a este gigante hacia el progreso y mejoramiento de sus ruinas. Apúntate a esta expedición. Le pedimos a Jesucristo que nos haga el milagrito, que nos reviva don Ángel que nos pavimentó todito. El samaniego de antes no queda ya ni la sombra porque sus representantes no han hecho ninguna obra. Es clara la devoción y participación de la Iglesia en el desarrollo de nuestras comunidades nariñenses. Samaniego no es ajena a la fe y la creencia. Es por ello que durante muchos años atrás fue bendecida por personas que trabajaron incansablemente al servicio de Dios legándonos esperanza en cada uno de sus creyentes. Nuestra corresponsal Andrea Ramírez nos da un vistazo a este panorama. La religiosidad en Samaniego reúne desde tiempos pasados a nuestro pueblo. Ha creado escenarios de encuentros deportivos, culturales y religiosos. En 1896 llegó a Samaniego Monseñor Pedro Schumacher. Su legado cultural es la creación del primer acueducto en Samaniego, la casita de San José, la construcción del convento de las hermanas, el proyecto de la construcción del templo que actualmente tenemos, la primera banda de música. A partir de 1920 se construye el actual templo con las limosnas y donaciones que le hicieron a San Martín de Porres, Samaniego ha sido un pueblo profundamente religioso. Es por eso que los santos han tenido bastante veneración. Más tarde el padre Rivera, sacerdote antioqueño, realizó el reinado de las vírgenes, donde la ganadora fue la virgen de perpetuo socorro. Pero el monumento se lo hicieron a la virgen inmaculada, que actualmente está en el barrio inmaculada salida por Cha. A partir del año 2000 la señora Esperanza Toro limosneó a San Sebastián, lo donó a la parroquia el 8 de marzo, día que se celebra la fiesta. La devoción por San Sebastián ha ido creciendo, es por eso que podemos decir que es un santo de la actualidad, el cual se lo venera con belenes pomposos, en agradecimiento a favores recibidos o por promesas para alcanzar algún milagro. Los santos, la Virgen y nuestro Señor Jesucristo han sido y son muy importantes en la fe de la Iglesia Católica, aunque en la actualidad existen otras iglesias que profesan la fe en Jesucristo. El fenómeno del desplazamiento es un mal que ha venido agobiando a gran parte de la población colombiana. En nuestro municipio, este tema despierta gran interés como sensibilidad. Es la conclusión un tanto preocupante que el periodista Carlos Andrés Melo en su crónica nos deja. Escuchémoslo. En Samaniego, el desplazamiento forzado, un fenómeno sin solución. En Colombia, el desplazamiento forzado es considerado delito de lesa humanidad. Es un fenómeno masivo sistemático de larga duración y vinculado en gran medida al control de territorios estratégicos. Esta última característica evidencia que va allá de la confrontación entre actores armados existen intereses económicos y políticos que presionan el desalojo de la población civil de sus tierras y territorios. Nariño no es ajeno a este flagelo por ser vecino al departamento del Putumayo y región que a finales de los 90 y principios del 2000 vivió una de las crisis más agudizadas del conflicto armado de su historia, lo que provocó grandes éxodos de población, tomando como zonas de refugio las cabeceras municipales y hasta la misma capital nariñense. Con todo esto, nos preguntamos ¿quién es un desplazado? Y la respuesta según la ley 387 de 1997 reza, desplazado es toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro de un territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales porque su vida, su integridad física, su seguridad, libertad personal, han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones. Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público. El abandono de comunidades y la expulsión de familias enteras hicieron que muchas personas lo dejaran todo por salvar sus vidas. La violencia se expandió precisamente entre noviembre y diciembre del 2007 cientos de personas llegaron a Samaniego. ¿Su origen? Familias del mismo sector montañoso y de otros municipios. La causa común del desplazamiento es el conflicto armado que actualmente se vive en el país y afecta a familias tanto del sector rural como el urbano y los factores que predominan son amenazas de muerte, maltrato psicológico por grupos al margen de la ley, amenazas de reclutamiento forzado, enfrentamientos armados, muerte de familiares a raíz del conflicto, desaparición de un familiar, robo de bienes por un actor armado. Hechos como estos hacen que familias se vean obligados a desplazarse y buscar calma en otros lugares. Su llegada a relámpago de los desplazados a Samaniego tomó de sorpresa a los habitantes de las zonas periféricas, siendo los lotes del municipio invadidos por las familias, quienes se posicionaron e hicieron casas improvisadas. Actualmente en Samaniego existen cuatro asentamientos que están ubicados en la vereda Saranconcho, San Juan Estadio, Avenida Mayor Alejo y Barrio Villa del Rosario. Los baldíos ocupados son propiedad del municipio y su población abarca niños, jóvenes, adultos y ancianos. En Samaniego hasta el momento no se ha podido realizar una caracterización que permita determinar cuánta población víctima habita en el municipio. Desafortunadamente el conflicto que se vive en el país está aún latente, razón por la cual Samaniego no es sólo municipio receptor sino también expulsor y donde diariamente se presentan declaraciones por hechos victimizantes. Dentro de la política pública nacional para la atención y reparación integral a víctimas contempla que los municipios deben garantizar acceso a la oferta de servicios tanto nacional, departamental y municipal en el marco de los programas de generación de ingresos, educación, salud y vivienda cuando haya convocatorias nacionales y los diferentes programas sociales que diseña el municipio. Por el momento las instituciones que están en Samaniego fortaleciendo procesos sociales y de ayuda humanitaria a víctimas del conflicto son OIM Organización Internacional para las Migraciones Consejo Noruego para Refugiados Servicio Jesuita Refugiados SENA CEPASBI y DPS con los programas nacionales. La población víctima cuenta con una mesa municipal de víctimas quien debe tener participación efectiva dentro de los planes programas y proyectos que se desarrollen en el municipio dando pie a la formación de 18 asociaciones que funcionan activamente y a la vez acompañan los procesos que se ejecuten en Samaniego. El municipio cuenta con el Plan de Acción Territorial PAD que sirve como instrumento de coordinación y planificación estratégica para organizar la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas. Este es un documento el cual se elabora conjuntamente con la participación de las víctimas y que se debe ajustar anualmente. El Plan de Acción cuenta con una matriz de planificación estratégica que contiene 16 proyectos que benefician a la población víctima de este municipio y el cual se trabaja con todo el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a víctimas y las organizaciones internacionales que brindan su apoyo en la localidad. Pero en el territorio nacional se estima que hay 4.075.580 desplazados. Las impresionantes cifras del desplazamiento forzado hacen de Colombia el país con el mayor número de desplazados internos del mundo. Aunque no existe un censo concreto de desplazados en Samaniego, cuantificar las dimensiones del desplazamiento forzado ha sido una tarea de numerosas dificultades debidas en parte al tardío reconocimiento oficial del fenómeno. Este informe no es una narrativa sobre un pasado remoto sino una realidad anclada en nuestro presente y más aún en Samaniego. Una sociedad que ha sido víctima de este cruel fenómeno lo cual debe ser motivo de reflexión y acción colectiva para encontrar la armonía y el progreso en un territorio que anhela a la paz. Es muy duro hablar de esto y me viene al pensamiento quiero hablar de algo cruel como el desplazamiento Mujeres embarazadas niños y también abuelos se han visto muy afectados por este cruel flagelo Samaniego no solo sobresale por su paisaje música y cultura en el deporte también se pueden resaltar a varios niños jóvenes y adultos que han dejado muy en alto el nombre de esta tierra el periodista Jairo Fabián Díaz nos amplía esta información Samaniego Samaniego en la élite del deporte nacional Samaniego cuna de grandes talentos deportivos que con su esfuerzo sacrificio y amor por su deporte favorito han sobresalido a nivel nacional e internacional dejando muy en alto el nombre de esta bella tierra a la cual llevan dentro de sus corazones y donde quiera que se encuentren ondean sus banderas y cantan su himno demostrando cuán orgullosos se sienten de su municipio es así como a través de la historia samaniguense niños adolescentes y adultos han forjado esa historia de alegrías para ellos y sus familias quienes en muchos casos siguen sus triunfos desde la distancia puesto que los recursos económicos son bajos para poder acompañarlos completamente en sus competiciones de esta manera Samaniego ha logrado sobresalir no solo por el conflicto o la problemática social y política sino que también ha sido resaltado por nuestros deportistas quienes nos han sabido representar muy bien en los diferentes eventos y que han escrito la historia del deporte desde sus inicios con clubes deportivos y sociales como lo fueron en su momento el club independiente Samaniego fundado el 7 de agosto de 1953 asimismo Huracán Fútbol Club fundado el 15 de agosto de 1932 quienes formaron su propia historia y han sido ejemplo para las nuevas promesas deportivas dentro de este grupo de deportistas samaniegenses guaycosos llenos de orgullo por su terruño encontramos a futbolistas motociclistas nadadores chaceros entre muchos otros de igual manera personajes que están vinculados directamente en la dirigencia deportiva a nivel regional o nacional es por eso que hoy por hoy nombres como Julián Mauricio Rosero destacado futbolista quien desde niño hizo parte de las escuelas de formación deportiva y que posteriormente dio su salto al profesionalismo con el deporte esquindío equipo con el cual meses más tarde hizo su debut oficial en el torneo colombiano actualmente se desempeña como portero del equipo profesional de la categoría B universitario popayán de dicha ciudad destacándose como un portero seguro y líder de la cancha esto último demostrado al ser el capitán de su equipo dentro de sus logros como deportista se destaca el reconocimiento como mejor deportista samaniguense nominado a mejor deportista del departamento y el triunfo más relevante ha sido el subcampeonato del torneo postobón del fútbol profesional colombiano siguiendo con nuestros deportistas que llevan en alto el nombre de samaniego encontramos a cristian montenegro futbolista quien salió de estas tierras para vincularse a las divisiones menores del envigado fútbol club de colombia y con gran proyección a nivel nacional e internacional cambiando de deporte tenemos a un motociclista de raza como lo es rigo germán salazar conocido popularmente como el avión y quien se ha destacado a nivel nacional como uno de los pilotos más importantes dentro de este deporte pues ha sido varias veces campeón nacional de motociclismo y subcampeón mundial en la categoría super motar en España además ha ganado varias válidas nacionales en la ciudad de México otros deportistas cuyos nombres han quedado en el recuerdo de los samaniguenses por sus logros son Andrés Felipe Rosas nadador preseleccionado nacional para los juegos nacionales y en varias oportunidades campeón departamental en los diferentes eventos de Nariño asimismo encontramos a Hernán Andrade chacero quien fue convocado a la selección colombia de este deporte y que participó en el mundial de España en la parte dirigencial encontramos al señor Manuel Sánchez hijo de esta tierra y quien ocupa la gerencia del deportivo pasto no cabe duda que estamos frente a unos deportistas que sin duda alguna triunfarán a nivel mundial como lo han hecho muchas glorias del deporte nacional ánimo para ellos con muy buenos deportistas nos sentimos representados ya que con su gran entrega ellos muy lejos han llegado el fútbol detrás de las motos como también natación estuvimos en todas ellas con una buena afición nuestra compañera Marisol Pantoja ha hecho una investigación sobre uno de los problemas más agobiantes de los colombianos que día a día parece ser indiferente para los gobernantes y preocupante para los ciudadanos el desempleo el desempleo en Samaniego los datos de la población económicamente activa en Samaniego nos dicen que el desempleo supera el promedio nacional Samaniego creció económicamente ante la aparición de cultivos ilícitos los procesos financieros se tornaron supremamente altos el empleo productivo se dio ante el empuje abasallador de las altas rentabilidades de la economía del narcotráfico en algunas épocas la producción de café y caña eran las grandes oportunidades de empleo temporal pero las sucesivas crisis del agro a nivel nacional hicieron que las parcelas samanieguenses se redujeran es grato recordar la importancia de las fincas cafeteras de los años 70 y 80 como de igual forma el olor a miel de las moliendas de los trapiches paneleros ambas actividades económicas movilizaban gran cantidad de mano de obra e ingresos familiares de otra parte anualmente las instituciones educativas gradúan alrededor de 300 jóvenes bachilleres de los cuales la gran mayoría no logran ingresar a universidades públicas y mucho menos a privadas lo que presiona la oferta laboral incrementando los niveles de desempleo el desempleo además de ser un problema económico se tornó en un problema social lo que conlleva a la drogadicción alcoholismo organización de grupos para delinquir prostitución y desplazamiento ante este problema el samanieguense posee gran creatividad y busca alternativas como el rebusque de ingresos económicos para sacar adelante a sus familias ojalá y en un futuro no muy lejano se pueda contar con grandes empresas que puedan generar mucho más trabajo y contribuir en el desarrollo de nuestro samaniego ya con esta me despido de esta gran audición Rosendo lo lleva todo dentro de su corazón y así amigos finalizamos la ventana huaycosa esperamos que este programa haya sido del agrado de todos ustedes recuerden escucharnos en la página web wixintesnar.wix y a través del facebook Intesnar 2014 para cerrar el capítulo de hoy los dejamos con un homenaje que el periodista Libardo Benavides hace a uno de los grupos más representativos de nuestro amado huayco el trío escala nos vemos en una próxima oportunidad hasta entonces resaltando la cultura de nuestro amado municipio de samaniego a través de los años han surgido grandes agrupaciones que le han rendido homenaje a nuestro municipio entre estos el ya desaparecido trío escala en el año de 1990 de un grupo de amigos y buenos samanieguenses nace la idea de escribir una canción a su pueblo cabe anotar que en este grupo uno de sus integrantes era originario de otro municipio el contadero Nariño siendo así también se siente propio de esta tierra y hace su aporte con parte de letra para dicha canción esta composición al ritmo de pasillo se da a conocer al público en el año de 1991 es conocida en la actualidad como el segundo himno a samaniego la cual lleva el mismo nombre de nuestro municipio samaniego en aquel trabajo se enaltece el buen nombre de nuestra patria chica se habla de la calidez de su gente y del hermoso paisaje que rodea nuestro lindo samaniego a quienes menciono a continuación son algunos de quienes hicieron parte de esta composición musical el licenciado emiro melo orlando benavides el licenciado hugo bastidas letra del señor josé alfonso yepes huertas de quien les hablo era del municipio del contadero nariño también podemos resaltar el buen nombre de agrupaciones como el grupo sentimental de la vereda doñana el grupo los guaycosos el grupo los yongers entre otros que orgullosamente le cantan a nuestro hermoso samaniego ya para finalizar esta nota a continuación al estilo del trío escala y al ritmo de pasillo les presento la canción samaniego si si hay chuchu y goza nariño en medio de la verde de cordillera altiva se levanta una ciudad tranquila que te espera y un pueblo que te canta esa ciudad se llama samaniego ejemplo de grandeza esa comarca que yo tanto quiero te invito a conocerla ven a probar los frutos de su tierra frescos y naturales con aroma de anís con aroma de anís y flores de jazmín y flores de jazmín en cantos de mujeres que adornan las calles bajo el cielo azul ven a probar la miel ven a probar la miel de sus cañales samaniego 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 eres un sueño samaniego 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 yo te quiero nunca de ti me olvido samaniego por tu amor samaniego 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 eres un sueño samaniego 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 yo te quiero nunca de ti me olvido samaniego por tu amor vamos a producciones en medio de la verde cordillera altiva se levanta una ciudad tranquila que te esperan y un pueblo que te canta esa ciudad se llama samaniego ejemplo de grandeza esa comarca que yo tanto quiero te invito a conocerla ven a probar los frutos de su tierra frescos y naturales con aroma de anís con aroma de anís y flores de jazmín y flores de jazmín encantos de mujeres que adornan las calles bajo el cielo azul ven a probar la miel ven a probar la miel de sus cañales samaniego 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 eres un sueño samaniego 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 yo te quiero nunca de ti me olvido samaniego por tu amor samaniego 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 eres un sueño samaniego 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 yo te quiero nunca de ti me olvido samaniego por tu amor samaniego samaniego Gracias por ver el video.